Nivel 3 Pilares de la Fe El quinto pilar de la fe es la creencia en el último día. El último día es nombrado así, porque no habrá después de este un nuevo día, ya que la gente del paraíso estará en su morada, al igual que la gente del infierno. Entre sus otros nombres están el día de la resurrección y el día del juicio. Este será el día más grandioso por el cual tendrá que pasar la humanidad. De hecho, será el día más grave y temible. La nueva vida de una persona se decidirá en ese día. Marcará un nuevo comienzo para todas y cada una de las almas. Este nuevo paso podrá conducir a la felicidad eterna o a la desgracia eterna. Creer en el último día implica creer en todo lo que el Corán y el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, han declarado sobre los acontecimientos de ese día y los posteriores. Hay algunos aspectos generales que todo musulmán debe conocer y en los cuales debe creer con certeza. También hay aspectos más detallados que el Corán y el mensajero de Allah, la paz sea con él, mencionaron. Cuanto más conocimiento se tenga de ese día y de los acontecimientos vinculados con él, mayor será el efecto que producirá esta creencia. Como se ha narrado en Sahih Muslim, antes del día del juicio y de la destrucción total de la tierra, Allah enviará un viento más suave que la seda, procedente del Yemen, con el cual se llevará las almas de todas las personas que tengan aunque sea la más mínima fe en su corazón. Por lo tanto, los terribles acontecimientos del fin del mundo solo serán presenciados por las peores personas, aquellas que no tendrán absolutamente nada de fe. Uno de los primeros acontecimientos que sucederá es la salida del sol por el oeste. En ese momento, esas personas declararán su fe, pero no les servirá de nada. Luego, el cuerno será soplado y todos en la tierra morirán. La tierra y el cielo serán destruidos. Después de un periodo de tiempo, con un segundo soplido del cuerno, la gente será resucitada. La creencia en el último día abarca tres aspectos. El primero es la creencia en la resurrección. Tras el segundo soplido del cuerno, la gente resucitará ante Allah. Estarán desnudos, descalzos e incircuncisos. La resurrección será en el mismo cuerpo que la persona tenía en esta vida mundana. Puede que los humanos no sean capaces de entender cómo es posible todo esto, como también hay tantos otros aspectos que los humanos no podemos comprender. Pero el creyente sabe que es cierto todo lo que Allah ha declarado respecto al tema y que Allah tiene la capacidad para hacerlo. El segundo aspecto es creer en el registro y la rendición de cuentas de nuestras acciones y la recompensa o el castigo como consecuencia de ellas. Allah ha manifestado claramente que todas las acciones serán pesadas en la balanza en el día del juicio. Hay que recordar siempre que la recompensa que Allah otorga a sus siervos es por su misericordia, y los recompensa mucho más de lo que suponen sus actos. Y el castigo de Allah es consecuencia de su justicia y no castiga a nadie más de lo que merece. El tercer aspecto esencial de creer en el último día es la creencia en el paraíso y el infierno. El paraíso es la morada eterna donde los creyentes serán recompensados, y el infierno es la morada eterna donde los incrédulos serán castigados. El tercer aspecto esencial de creer en el paraíso y el infierno. El tercer aspecto esencial de creer en el